Ya que tú falleciste, tú también te muriste. ¿Tú podrías mirar a tu cámara y enviarle un mensaje a Iván o no? Sí. Por favor, esa es tu cámara. ¿Cuál? Ahí, al frente, ahí está, justo al frente tuya. Sí, bueno, sé que no vive en Chile, no vive en Chile, ¿no? Pero está bien este programa a través de... Bueno, pero que alguien que lo conozca le pueda decir Creo que han pasado muchos años, tú tienes tu familia, yo también. Y creo que sería lindo poder en algún momento conversar Y sanar todo ese dolor, porque yo sé que a lo mejor él hasta el día de hoy No me perdona que yo me haya ido y no me haya querido casar Porque si siento que es el ciego con el matrimonio Él tuvo la esperanza de que volviéramos y nos casáramos Y que también él entienda y recuerde todo lo que vivimos Y por qué terminamos Y yo tenía mucho miedo, me cerraba en el baño, lloraba, tenía mucho miedo ¿Miedo a la gente? Y yo también le pido disculpas que si en algún momento, no sé Lo herí porque no me casé Y por lo que queríamos construir juntos, también le digo lo siento Porque las relaciones se construyen de a dos personas Así que eso, eso, ojalá algún día podamos conversar Y yo también le digo lo siento Y yo también le digo lo siento